Música 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 ¡Ya viene! ¡Vamos luego! En cuartetas y en sextetas nunca les perdió carreras Cierto que tuvo tropiezos, pero fueron más las buenas Trece carreras al hilo, ponió vidaña en las riendas Al zorrillo y al caemán A lomo y a otros caballos Les demostró ser ligero, pues no pudieron pasarlo Y en su cual al chaparral, el gamo está descansando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!